Orozquistas buscan reagruparse, no conocen la lealtad, no han hecho nada por la causa y pretenden ser despremie por ello. Los panistas orozquistas recalcitrantes, esos que aún no asimilan ver a su grupo fuera del control y siguen rumiando en no haber podido convencer a Juan Antonio Martín del Campo de rebelarse, se preparan, según ellos, para ir por la revancha durante los comicios del próximo año. Uno de ellos, Fernando Herrera Ávila, a quien le salen muy bien las lágrimas de cocodrilo en las reuniones donde finge fraternidad que está lejos de sentir, permanece agazapado y a la espera de cobrar la factura a aquellos morenistas a quienes dio trabajo en el Senado de la República. Junto a él, personajes como Jesús Martínez, el flamante notario Gustavo Báez, diputados locales y hasta funcionarios estatales y municipales de primer nivel, cuyo corazón aún late por el ladrón Martín Orozco, se preparan ya para intensificar su labor de zapa y morder la mano de quien literalmente hoy les da de comer. Y no lo ocultan, por el contrario lo andan presumiendo, pero no han tomado en cuenta que ya una vez lo intentaron y fracasaron. ¡Volverán a caer!